Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Battlefield 3, iba a decir 4 Y vamos a continuar donde lo dejamos en la misión camaradas Como sabéis no me he pasado el juego, así que no tengo ni puñetera idea de lo que viene ahora Pero ganas de pasarme el juego, la verdad es que tengo bastante ganas de terminarlo ya Y eso que llevo solo 4 vídeos Pero es que tengo mucho material preparado para subir Varios juegos, varios vídeos que no tienen que ver con ninguna serie, no son series Y tengo ganas ya, tengo muchas muchas ganas de terminar la serie del Battlefield La verdad es que se me está haciendo bastante pesado, es un juego que no me acaba de... Pero ya que estoy, quiero pasármelo Dime, espero que los americanos puedan hacer lo que no tienen que ver en Nueva York Grupo, ¿entendió las normas de la jugada? Sí, lo más importante es que no hay armas de la jugada, así que no hay nada que hacer ¡Joder, a leer otra vez, macho! Recientemente he grabado un juego en el que hay que leer subtítulos Que no os voy a decir que juego es, pero pronto lo veréis Salomón, un buen psico Y aunque después de lo que sucedió, siempre quiere un revanche Salomón puede ser un psico, pero tú ya sabes lo que quieren Esos son los de sus enemigos ¿Te recuerdas? A veces hemos estado aquí en el Triunfón de la Arca ¿Vamos a tener un accidente o qué? Si hubiera sido un accidente 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 O que nos hicieron por la humanidad ¿Entiendes? La verdad es que se ve bastante bien para no tener los gráficos al máximo Si hubiera sido un accidente Si hubiera sido un accidente Seguimos con un accidente Estamos en la zona de de la zona de la zona de la barra Y ahora estamos en la zona de la barra Y ahora estamos en el bloqueo No se puede activizar Si hubiera sido un accidente Si hubiera sido un accidente Me parece más divertido el Call of Duty en modo historia que el Battlefield Porque La historia en el Battlefield es que, tío Te hacen hacer varias cosas Que te hacen ir bastante lento Y no me convence mucho Y a menos en el Call of Duty te dejan Ir más a tu ritmo Al ritmo que te dé la gana Vale Somos rusos ¿Cómo coño se abría? Se ponía la linterna, tío O no tenía Joder, macho ¿En serio? Lasca Un poco falso Como aparece, pero bueno Me va bastante bien de FPS A ver Para ir con estas dos armas Esta tiene silenciador Esta no Ah, toma el por culo, tío Venga Eh, ¿dónde vais? Epa Nada, tío Joder, tío ¿Pero de dónde me están disparando? Si a la izquierda no tenía nadie ¿Cómo que no se tola el fuego? Pero si me están disparando ellos ¿Qué cojo? Pero si me está disparando él Y me está diciendo que no se tola el fuego El fuego amigo, tío ¿Qué me estás contando? Vale, vale Vale Me parece que tiene silenciador Joder, macho No veo una mierda En serio No me han oído Hostia Que puta madre Perdón Epa Epa, epa, epa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué dices de disparar a los amigos? Si no has disparado a nadie A ver ¿Dónde están? ¿Dónde, tío? Vale Me gusta más este arma, eh Que este Por el puntero será Puede ser No, no es buena mierda, eh A ver Joder A ver ¿Hay alguien más ahí? Up Vale, no hay nadie más Dios ¿En serio? ¿Me iba a esconder ahí, macho? No puedo pasar por aquí ¿En serio? Me gusta más esta Tiene más balas ¿De dónde? Hay un brancotirador allí ¿Dónde? ¿Dónde? Falta Vale Vale Espérate, espérate ¿Dónde está esa arma? Aquí está No, tío No, tío Quiero cambiar esta Ahora A ver Bueno, vale Vale Vamos con esta Que esta Esta es muy buena, eh Esta que llevo Y esta No me quedo con esta Vas a tomar por culo, tío Joder, ya están arriba ¿Por aquí no es? No, no es por aquí Vale, es por aquí Vale, ya estamos A ver ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Arriba? Sí, arriba Espérate Ya están ¿Qué haces? Mierda Toma El ánimo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y ahora? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Venga! ¿Dónde? ¡Epa! ¡Vale! ¡Ep! ¡Madre mía, la AK! ¡Cuántas balas tiene! ¡Venga! ¡Ostias! ¡Vadlo! ¡Va! 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 Entro yo primero, hombre ¡Madre mía! ¡Va! 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 ¡Madre mía! ¡Va! ¿Abro yo o abres tú? Ah, dale, abro ¡Epa! ¿Dónde? Venga ¿Dónde? Me han disparado a la izquierda, ¿no? Vale Ahora estarán abajo Venga, entremos Venga, vamos Dos, tres Ya No veo una mierda Pero no, no veo nada, ¿eh? Ahora, ahora, ahora empiezo a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te he visto Joder, macho O vale Bueno Joder, cómo va este arma ¿Dónde disparáis? Venga Nos vemos Esta misión de momento es la más divertida Déjame pasar Hostia No Mátalo Qué cabrones que somos también, ¿no? Silencio ahora, no te jode He pegado un bajo en las dos FPS ahí detrás Tío, les he dado a todos Ahora, tío ¿No te jode ¿Y la moza diena? En serio ¿Vale? Hoy vamos a caer al águen Tinta a policía has ido Todavía vamos a sujetar Cuando ya lo lessonemos ¿Qué русas Las policías van conmigo, a ver, ¿quién me ha disparado? A ver. No veo a nadie más, ¿eh? Venga, compañeros. Joder, tío, apártate, macho. Se me pone delante mi compañero y no puedo disparar. ¿Quién va a salir por ahí? No veo a nadie. A ver si le he visto. Venga, vamos. Uy, uy, uy. Pero, ¿cómo me ven? Si yo no los veo. Corre. Joder, macho. Tate quieto, hostia. ¿De qué disparaban ahora si no había nadie? ¿Qué oscuro está esto? Hostia. Venga, o no. ¿Otra vez de dónde? No las veo No veo las ametralladoras Pues no lo veía Desde el otro lado Igual es que no se veía Pero yo por lo menos No lo he visto Hostias No Mi amigo Hostia puta No Joder Lo siento jefe Que hijos de puta Venga hola Quería huir el juego Hijo de puta A las vías del tren No Joder ¿Por qué no se oirá La escena de lucha? Pero tío Que no sean Dos botones cabrones De verdad De verdad he muerto No me lo esperaba Es que tío Son solo dos botones Macho Entonces Te equivocas en uno Ya la has cagado Hostia Uy Ahora se oye Hay veces que no se oye Tío No se por qué Toma ¿Qué forma de cogerlo es esa? Adiós Bien Bien Bueno Pues morimos todos aquí ¿No? Creo yo Si Parece que morimos todos aquí Bueno pues Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo No se olvide de comentar Dale a like Si os ha gustado Un dislike Si no Y nada más Así que Hasta el próximo vídeo Adiós